Este viernes es el inicio de la Liga 1 y Alianza Lima empieza el campeonato local en Matute ante Alianza Universidad. El director técnico Pablo Bengoetchea detalló cómo llegarán sus dirigidos de cara al debut oficial de esta temporada ante los huanuqueños. Hoy empezamos a preparar el partido del día viernes, es una semana corta, o sea que bueno, hoy ya empezamos a pensar en Alianza Universidad. Obvio que queremos arrancar bien el día viernes, ya se nota el plantel ansioso con ganas de que llegue ese día viernes y esperemos que esa ansiedad no nos perjudique. Y si nos perjudica que sea poquitos minutos, que enseguida que arranque el partido el equipo ya gane en tranquilidad y ya pueda rendir acorde a sus características. El estratega uruguayo se refirió también al performance que tendrá Alberto Rodríguez durante este 2020. No estaba previsto que jugara minutos el día de la presentación y jugó, no tenía pensado que él ya para esta primera fecha estuviera a la orden y bueno, viene muy bien. Me imagino que sí, que va a poder estar a la orden y le vamos a ir dando minutos, no hay ninguna duda. Queremos que él para marzo ya pueda estar a pleno con sus compañeros. Él viene de una inactividad el año pasado, pero está bien, está entrenando muy bien y bueno, no es lo mismo entrenar que jugar. Por eso vamos a ver si le vamos dando minutos de a poco y bueno, y ya ver si en febrero él puede arrancar algún partido desde el inicio. Confirmó además la presencia de Sebastián González Sela para este año con los íntimos. Si bien es una posición que teníamos cubierta, ya que la negociación llegó a buen puerto, mucho mejor, ya contamos con él desde ahora. O sea que bueno, me imagino que cuando venga del preolímpico se va a integrar junto con sus compañeros, pero sí, al club ya le informamos que es un jugador que nos gustaría tenerlo acá. Hay que ver cómo fueron las negociaciones, todos los puntos y coma. Si lo vamos a ceder, el deseo es que él se quede. Bengochea espera quitarse el clavo y conseguir el campeonato nacional. Destacó que esta temporada exista mixtura en su grupo y tener sobre la pizarra una variedad de esquemas, tanto en los partidos del torneo local como en la Copa Libertadores. Y es lo que queremos, tener un plantel competitivo con variantes. Hay que ver algunos partidos, me imagino que vamos a jugar con dos delanteros y con carrileros que ataquen. Y hay partidos que van a jugar los carrileros y van a jugar gente por banda, con habilidad. Tenemos un plantel donde tiene opciones, donde tiene variantes y nosotros vamos a intentar equivocarnos lo menos posible. Ponerle el equipo que esté mejor en forma, siempre pensando en el bien de la institución. Ponerle el equipo. Gracias.